Dante López-Gatell, 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 López-Gatell Quédate en casa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado, querido público? Hace mucho que no nos vemos No sé si me están escuchando ¿Cómo han estado, querido público? Yo extrañándolos Hoy les traigo el Nauticovid del día 5 de mayo ¡Feliz Día de la Independencia! Sí, la verdad, es el día de la Batalla de Puebla Pero surgieron últimamente unos memes de que era la Independencia de México No sé qué, shalala, pero bueno Sabemos que es la Batalla de Puebla contra los franceses Y que perdimos la guerra contra los franceses No sé por qué hay festejo que una batalla ganada Pero la guerra perdida, ¿no? Pero bueno, ya ven cómo son los mexicanos, ¿no? Hacen fiesta de todo Pero bueno, hoy les traigo, pues, los números Como vemos, el día de hoy ya somos 26.025 confirmados Recuerden, confirmados es cuando te hacen la prueba Y te descartan o te confirman, ¿no? Negativos son 63.500 Sospechosos 16.000 Sí, ya no hay, uno más, uno menos 16.000 ¿Qué son los sospechosos? Recordemos, son las personas que tienen síntomas Y han ido a un centro de salud o a hacerse la prueba Y todavía no está ese resultado Sospechoso es de que tengas Este... Todo seca Dolor de cabeza Dolor de cuerpo Que no puedas respirar Malestar en general Temperatura arriba de 37 grados Las defunciones 2.507 Son lamentables, pero Se esperan hasta 5.000 O sea que vamos como por la mitad Estamos llegando casi a la cima de la curva Y otros 2.500 de la bajada de la curva Pues sí, puede que se cumpla, ¿no? Lo que dice el doctor Gatel Bueno, ¿no? Ahora Hoy en la conferencia de prensa Por eso les digo que siempre hay que ver las conferencias de prensa El IMSS sacó algo que es los factores de riesgo O sea, tú como persona puedes meterte a esta página Te la voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que puedas entrar Es la calculadora del riesgo Y bueno, ahí le explicó Tratado explicar cómo Cómo obtiene esta información Su sistema Para darte un resultado, ¿no? Pero vamos a verla rápidamente, ¿no? Aquí podemos verla La página Déjenme Me muevo para otro lado Aquí arriba, ¿no? Entonces aquí podemos ver aquí abajo La calculadora En esta calculadora Nos va a dar Que Que nos va a dar Nos va a dar Si somos un grupo de riesgo Si tenemos que ir al hospital O quedarnos en casa Vamos a hacer un ejemplo Ah, bueno No sé ustedes, pero Yo creo que todas las cosas pasan por algo El día de hoy recibí una llamada Este... No me la esperaba esa llamada Y realmente Me gustó Pero lo que se trató No fue tan bonito, ¿no? Pero bueno Entonces Salió Hoy salió precisamente La calculadora De lo que estábamos hablando En esa llamada Este... Pues aquí está ¿No? O sea, como que Todo se... El universo conspira Entonces vamos a hacer este ejemplo ¿No? Yo soy Un hombre Hasta donde yo sé que es un hombre Y aquí ya se va sumando ¿No? Aquí ya tengo Factor de riesgo Ya subí un factor de riesgo ¿No? Y aquí abajo me dice Que tengo 4.100 4.1 Y ahora nada más por ser hombre Tengo 4.1 De riesgo ¿No? Ahora digamos que soy obeso ¿No? Ah, no Vamos a seleccionar mi edad Vamos a poner mi edad ¿No? Tengo 35 años O sea, ya tengo un 33% de riesgo Nada más por ser hombre Y tener 35 años Ahora digamos que soy obeso Ya subió un poquito más No subió mucho Pero subió Digamos que también le entro al cigarro Y digamos que tengo sida Bueno, ahí dice cáncer lupus Bueno O sea, ya tuviera yo el 67.9% O sea, tengo un casi 68% De padecer un grado grave de COVID O sea, el grado grave Es que ya tengo que Tengo que voy a estar hospitalizado ¿No? Pero digamos sumándole ¿No? Digamos que también tengo diabetes O sea, ya tener diabetes Ya prácticamente me Me da una muy grave De un cuadro muy grave Muy grave De COVID Así que esto significa que Me va a intubar Y aquí me dan Unas recomendaciones Para ver, vamos a volver Digamos que solo fumo Entonces aquí ya me dice Y van cambiando las recomendaciones Uno, que me quede en casa Evita lo posible fumar Es preferible no fumar Es por eso que decía Gatell En las conferencias pasadas De que esta pandemia Nos puede servir para dejar Muchos vicios atrás Como el fumar Como el beber Así que nos puede ayudar Esta pandemia Si tú fumas Puedes aprovechar Esta ocasión Para ya dejar de fumar Si tú bebes Es una buena opción Para dejar de beber Evita el uso De vapeadores O cigarros electrónicos Generales Lava frecuentemente Tus manos Con agua y con jabón Usar gel antibacterial Respetar las medidas De sana distancia Tose o esternuda Con la parte interna ¿No? Así Si necesitas escupir Hazlo en un pañuelo Desechable Le tira el bote de basura No escupan En la calle Evita tocarte La cara La nariz La boca Los ojos Esto no lo hagan No lo hagan Si es necesario salir Mantén una sana distancia Y usa cobrebocas En espacios cerrados Y concurridos Aliméntate saludable He comido maruchas Practica actividad física diaria Acorda tu edad Y condición de salud Ahorita hago un poco de yoga Pero no mucho Salgo a la azotea A que me dé un poco de sol Tú te conoces mejor que nadie Ante cualquier malestar inusual Ahí nos pillan Y nos dan los teléfonos Ahora 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 Digamos De que Bueno, ese es yo ¿No? Tengo dos factores de riesgo Nada más bueno Ahora, bueno Si eres mujer Pues ya tienes menos O sea, ser mujer No es factor de riesgo Para COVID Para hombre Ser hombre Es un factor de riesgo Para COVID ¿No? Bueno Pero ahora Ahora veamos ¿No? Ahora El Lleguemos Ok Tengo COVID Tengo COVID Ah Pongamos el ejemplo De que tengo COVID Y tengo un Un grado medio O un grado alto ¿No? ¿Qué tengo que hacer Para que no me agarre las prisas En ese momento? Aquí Esta página Nos va a decir Dónde están los hospitales A los que podemos Acudir Este ¿Cómo se llama? A los hospitales Que podemos acudir Esta herramienta Esta herramienta Está diseñada Para identificar El riesgo Que tienes Por haber contraído Coronavirus Vamos a iniciar El cuestionario Eh No ¿Qué? ¿Y ahora por qué? A ver A ver A ver Según yo Según yo Había otra forma Aquí está ¿No? Ahí está Aquí le digo Que no quiero Que sepas Mi ubicación Ahorita Porque Pues la van a ver Ustedes mis seguidores ¿No? Así que no No quiero Que mis fans Aquí abajo Saludándome ¿No? Ahorita ¿No? Digamos No tengo síntomas Pero quiero ver El mapa de hospitales ¿No? Y entonces Ya nos sale Directamente El mapa De los hospitales Aquí Nos A ver A ver ¿Por qué no? No, no Pues sí Así nada Bueno Entonces aquí podemos ver Los que están en rojo Son los que ya están Saturados O sea que ya ni siquiera ir Porque no te van a dejar No vas a poder entrar En Coacalco Ya está lleno El Issste Bicentenario Independencia Que ahí recuerdo Un día que fui a donar sangre Pues tampoco tiene disponibilidad Hospital con disponibilidad media Así que aquí es como que Te puedes arriesgar O no te puedes arriesgar A ir ¿No? Pero bueno Entonces por ejemplo Vamos aquí más a la periferia ¿No? Este hospital que estuvo El de Catepec Tiene disponibilidad ¿No? Tiene bastante Está en verde Así podemos ir Y ahí nos pueden atender ¿No? Por ejemplo Acá este otro del IMSS El 48 de la zona norte Tiene disponibilidad Vamos a ver Aquí por la zona de Coyoacán Adolfo López Mateos Pues tiene disponibilidad media Está en avenida Universidad Aquí este en San Ángel También tiene disponibilidad Pero por ejemplo Estos acá En Tlalpan La zona de hospitales Pues ya no tiene Ya no tiene Ya no tienen este Ya no tienen capacidad ¿No? Aquí todos los Los cuatro que están En la zona de hospitales Pues ya Ahí ya no vayan A la zona de hospitales ¿No? Esas ya están llenas Las zonas de hospitales Vamos por ejemplo Aquí en Xochimilco Ah no Este es Tlalpan ¿No? En Tlalpan Que el hospital de El que está Este hospital Está junto a un panthea Este tampoco va bien Aquí en la del Hospital general de Tlalpan Creo que es el que está No sé si A un lado O en frente Del bosque de Tlalpan Ahí tiene disponibilidad media Así que Todavía podríamos A ir ¿No? Por ejemplo Aquí en el centro Oye aquí en el centro No hay hospitales Solamente saca este Este también Ya está lleno Por ejemplo Acá en 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 Toluca Este también Ya está lleno Tiene uno medio Y dos disponibles ¿No? Este por Amecameca Tiene disponibilidad Como pueden ver Hay varios hospitales Que Que En color verde Tienen disponibilidad Otros que no tienen disponibilidad Así que bueno También se los voy a dejar Aquí en la La liga Para que puedan Checarlos Y verlos Rápidamente Cómo están Y Ya saben ¿No? Hay marcado 911 Para cualquier cosa Y ahí les puede Decir también A cuál A cuál ir Así que bueno Entonces otro video Espero que Que todo salga bien Que nadie más Que Todo salga bien Esperemos El resultado Y bueno Y bueno Y bueno